¡Aquí estamos una vez más! Desde el hermoso departamento de las montañas blancas, Ancash. ¡Sí! ¡Somos tus amigos de la banda Show Espectáculo! ¡Sonora, Sonora Musical Perú! ¡Gracias a la familia León! ¡Así se baila en el hermoso pueblo de Llecú! ¡Sí, señor! Con bastante cariño y mucho respeto Para nuestro amigo y fundador de nuestra banda Estéreo Ordeboso González ¡Arriba, Tusco! ¡Fuera! ¡Oye, Junior! ¡Canta, canta! Tú y yo hemos terminado hace mucho tiempo Nuestro amor ha fracasado hace muchos años No tienes por qué llamarme No tienes por qué buscarme Por eso hoy te digo No tienes por qué llamarme No tienes por qué buscarme Por eso hoy te digo No tienes por qué llamarme No tienes por qué buscarte, por eso hoy te digo No tienes por qué llamarte, no tienes por qué buscarte, por eso hoy te digo Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y vivo feliz Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y vivo feliz Solteros, arriba, solteros, cheleando, ay, ay, ay Solteros sí, pero nunca solo Móvete así, móvete así, móvete así ¿Y dónde están las chicas solteras? Con bastante cariño, es el hermoso pueblo de Yankees Ahí están bailando los esposos, Walter Mesa y Jenny Rima ¡Que viva la soltería! ¡Hola, Persil Narejo! ¡Vamos a nuestro hermoso distrito de Guata! Ponle de sabor, ponle de sabor ¡Qué lindas notas musicales! ¡Claro! ¡Cimbre arriba! ¡Almero Hernán! ¡Y su banda show espectáculo! ¡Sonora! ¡Sonora Musical Perú! ¡Para mis hermanos de Guayas! ¡Santo Toribio! ¡Y un Gai Pampa! ¡Y una Imarca! ¡Y dos bolancas! ¡Oye, Jaimito Rolmán! ¡El más bajón! ¡Allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aha! ¡Jaimito Rolmán! ¡Que viva la soltería! ¡Viva la soltería! Gracias por ver el video.